En el rincón azul, con un peso de 57 kilos, 100, 5, 7, 100, con un récord oficial, 13 combates realizados, 7 triunfos, 5 derrotas, un empate, una ganada ante el límite para el hombre que viene de la zona norte de Olivos, provincia de Buenos Aires, Ignacio Herrín. En el rincón rojo, con un peso de 57 kilogramos, 5, 7, récord oficial, 26 combates realizados, 24 triunfos, 2 derrotas, 8 ganadas ante el límite. Para el hombre que viene de Barrio Artigas, de la capital del Cuarteto y el Fernet, de la provincia de Córdoba, José Matías Romero. Es árbitro el señor Hernán Guajardo, jurado compuesto por los señores Néstor Sabino, Jorge Gorini y la señorita Carolina Mallorquín. Pelea pautada a la distancia de 10 rounds y está en juego el título Latino Plata Vacante, en la categoría pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Es supervisor el señor Javier Jaido, designado por la Federación Argentina de Boxeo. Muy bien, por fin llegó el momento esperado. Romero viene de perder en Las Vegas, frente a Michael Rivera, el dominicano, en octubre del año pasado. Mientras que Perrín ganó en Tijuana, en julio del año pasado, pero en 6 vueltas fue ese combate frente a Álvaro Osuna. Primera, pluma dieron a boxear el fondo de la noche. Latino Plata del Consejo. Se falla con round entero, pero esto... Romero, pantalón, negro y rojo, Perrín. Pantalón azul, un poco más alto Romero. A los 37, Perrín. A los 25, Romero. Empieza a llavear el Neuquino, radicado en Córdoba. Quiere achiscar Perrín. Claramente más bajo. Sin golpes, más atrás. Hace un mirriado. Más pequeño físicamente. Bajó la derecha Romero. Se escapó Romero. Se afirma Perrín. 8 definiciones antes del límite tiene Romero. Una derrota por knockout. Tiene Perrín de las 5. Detalles que señala Silvana Carcetti. Aprenderse, amigos. Detalles de Sports. Peleó para los cóndores, Perrín. Una ganada, 4 derrotas. En la franquicia. Opa, 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 opa. La metió Romero. Perrín a la lona. Llegó a la cuenta. No está bien. No está bien Perrín. Camina como... Sobradina modelilla. Lo tiene Romero. A punto guarda que quema Perrín. Falta mucho, 55 segundos. Le prendieron el samba a Perrín. Derecha zurda, derecha se afirma. Romero que lo quiere liquidar temprano. Que se quiere sacar rápido el compromiso. ¿Cómo estará Perrín para sortear esa mano? Dubitando el ring. No pisa firme. Tenglequeando está Perrín. Cambió la guardia. Está de zurdo. Lo va a buscar Romero. 15 segundos para el cierre. Hagan sus apuestas. A votar, a escanear, a participar. A fallar la vuelta. De vuelta está de diestro Perrín. Andaba perdido en el ring. Se comió un martillazo de mano derecha. Se acabó la vuelta 1. Y esta es la comentarista. 10 para Romero, 8 para Perrín. La diferencia de dos puntos. Luchamos a Chondiuska. Ahí vemos como en el avance se encuentra con la mano perfecta. La derecha totalmente frontal va hacia adelante. Sin protección. Un descuido gravísimo por parte de Ignacio Perrín. Las indicaciones técnicas de Jorge Chondiuska. Que le tiraba del cuero cabelludo prácticamente para despertarlo. De esa visita en la lona. Segunda vuelta, Perazo. Perrín a boxear. Arrancó con un Perrín a la lona a la noche. Pantalón azul para Perrín, para Nacho. Pantalón negro y rojo para el neuquino. Radicado en Córdoba, José Matías Romero. Va cambiando el paso y la guardia, Perrín. De afuera pelea Matías. ¡Pero! Sin golpe, sin golpe. Que suele tener un andar elegante. Que parece caerle bien a esta categoría. Se lo nota más fuerte en esta categoría. Más marcado. Zurda que llega de Romero. Va calibrando la derecha para cruzarla. La vuelve a cruzar. Ojo las cabezas. Es muy peligroso. Cuando avanza Perrín. Queda expuesto a la respuesta de Matías Romero. Llega con cierta facilidad con el cruzado de mano derecha. Claro, porque avanza a su mano fuerte. Mete y sale derecha. Está como extraviado Perrín. Le cuesta llegar. No puede achicar. Ya no ves aquel boxeador joven del inicio de su campaña. Perrín tiene 37 años. Ochenduzca le dice ahí, ahí, ahí. Dale, chica. Del otro lado Romero grita en el rincón. El papá de Matías. Se para Guajardo. Falta uno, 24, uno, 23. Derecha zurda y zurda. Doble zurda. Llega destino Romero. Lo tiene a raya. Ahí pido la izquierda. Casi lo saca del ring. Está linda la pelea, ¿eh? Sí, le falta una planificación a Perrín. Cuando quiere se luce Romero. Ahora le falta determinación, decisión. Para liquidar la pelea. Tres golpes que llegan a destino. Lo va ablandando, lo va pinchando. A Perrín. Derecha y llega. El dedo en el gatillo y calibrando la mano está Romero. Tiene serias dificultades Perrín para tomar alguna decisión sobre qué hacer cuando avanza. Recién se paralizó con un ascendente de mano derecha. Otra derecha que llega a la oreja. Perrín parece no estar bien Perrín. Acusó el golfe. Baja a la izquierda. Diez la enganada. Guarda que quema Perrín. Guarda que quema Perrín. Sufrió mucho. Tres golpes consecutivos. Uno, dos, tres, cuatro golpes. Ya le cuenta salir de la réplica Perrín. Parece tener la pelea Romero. Se acabó la vuelta. Dos. A los rincones. Esperamos la tarjeta de la gente. Mientras tanto la de la ragaz. Así lo van a Carcetti. Utilizo el concepto del reglamento del Consejo Mundial de Boxeo. Más allá de que no hay caída. Entiendo que la superioridad fue aplastante en este segundo asalto. Por eso diez para Romero. Ocho para Perrín. Perdón. 20-16. La tarjeta de Boxeo de primera. Repasamos acá el Tano Gadañese que encuentra esta finta. La derecha por adentro. Después por afuera. Y ese vendaval. En el sprint final del asalto. Segundo es afuera. Tercer rado. Abajo. Hay una superioridad técnica, física y de concepto muy importante esta noche. Los flashes de Gustavo, nuestro amigo de Chascomús. Un crack, Gustavo Neym. Que vino especialmente el miércoles a disfrutar de la noche de campeones de Uberbox. Para sacar fotos. Vino de Chascomús, sacó las fotos y se fue. Un fenómeno. Con corazón en el boxeo. ¡Ah! A boxear. Vuelta 3. Bueno, Perrín parece decidido a ensuciar la pelea. A buscar una estrategia de enredar al rival. De hacerle pisar el palito. De meterlo en la trampera. No parece Romero decidido a eso. Necesita una pelea clara, limpia Romero para lucirse. Y lo está haciendo, eh. Se le da afuera, lo tiene a raya. Se esconde en el hombro izquierdo. No ha recibido golpes. Izquierda abierta. Llega Romero antes. Cruzó a derecha una vez más. Perrín pareció haber metido una mano. Fue a buscar el clinch. Romero. Cuidado en la cabeza. Es poco claro el andar de Perrín. ¡Opa! Se encobrió a la izquierda en grosso arriba. Atención. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo alrededor de la cuerda. Ya está, no va más. Llegó Romero. Sintió la mano a la izquierda, eh. Sintió la mano a la izquierda. Una cuenta más. No me gusta cómo está Perrín. No está bien. No me gusta cómo está Perrín. Le da tiempo de recuperación. No me gusta cómo está Perrín. Lo va a buscar Romero. Lo va a buscar Romero. Lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Lo prende en el samba. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Técnico 3. Le perdieron el samba al pobre Perrín. Llegó Romero. Llegó el de Neuquén. Lo grita Neuquén, lo grita Córdoba, lo grita Romero. ¡Victoria! El boxeador. Si hay invasión de Rín, no puede, es probable que le quiten la pelea. No pueden invadir al Rín, muchachos. Están perjudicando al boxeador. Un par de golpes de más recibió Nacho Perrín, que la pasó mal desde el minuto uno. La felicidad de Romero. Y aquí repasamos el asalto. Este es el golpe, ese estiletazo con el cruzado de la mano izquierda, que lo hizo retroceder, tambalear. Y allí otra vez, la mano izquierda en cross. Profunda. Con exactitud. Y la definición final. Esa derecha bien por adentro, con el brazo extendido. Marca la diferencia, el crecimiento, más allá de las últimas dos derrotas. Reitero, esas derrotas fueron en Connecticut y en Las Vegas, con boxeadores de experiencia. Y seguramente él habrá capitalizado mucho ese rodaje en los Estados Unidos. Esta es la categoría. Sí. Esta es la categoría de Romero. Que no busque la historia en otra. La historia está acá, está fibroso, está fino. Está más firme. Está rápido. Está más potente. Claro, hay que laburar para dar ese peso. Y sí, todos tienen que laburar. Yo creo que internamente él lo debe estar percibiendo. Me gustó también el temple y la determinación de Romero. A veces ha tenido momentos intermitentes, laguneros en su campaña. Hoy no. Hoy definió lo que tenía que definir. No lo dilató. En esta categoría puede estar el futuro promicioso, prometedor, auspicioso. Esto es lo mejor de la pelea de este fondo donde ganó Romero. Repasamos. Round número uno. En ese avance una y otra vez. Qué mala decisión. Empezó de forma infortuita. Cinco. La cuenta de protección de Guajardo, segundo round. Uno, dos, tres. Abajo donde quema. Pero el hijo, el Neuquino. Ni los reflejos lo acompañaban en este momento. Tercera vuelta. El primer cross que lo hace retroceder. Y allí la precisión para sumarle la misma maniobra. Una cuenta más y la definición. Y el no va más en el tercer asalto. Victoria para Matías Romero. Consagramos al ganador. Señoras y señores, antes de dar el fallo del combate, queremos también homenajear a quien en un día como hoy se cumplen 40 años de subir por primera vez al ring y debutar a un gran campeón. ¡Látigo! ¡Coshi! Hace 40 años se subía por primera vez como profesional en ring. Un espejo donde todos nuestros boxeadores quieren mirarse. Viene de ser abanderado en el luna. Vamos a coronar al campeón. Fallo del combate. Es ganador por knockout técnico. Y se consagra campeón latino de la categoría pluma del Consejo Mundial de Boxeo. El hombre de Barrio Artigas de la capital de Córdoba, José Matías Romero. Ganó Romerito. Y es gran campeón. A lo Chaplin. Metió una mano ganadora. Látigo, Coshi. Lo celebra. Le coloca el cinturón. Pequeña pausa y más boxeo de primera. Arriba, arriba, vamos. Que hay mucho más. ¡Vamos!